Crash Bandicoot 4 Crash, Coco, recordad, no es solo el Dr. Cortex con quien luchamos Cuidado con Uka Uka amigos Es un enemigo mucho más peligroso de lo que nadie pueda imaginar Hola gamers, bienvenidos a Master Games, bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy nos encontramos en Crash Bandicoot Warpets Y bueno chicos, nos encontramos ya terminando este juego Y ahorita nos encontramos con el buen Crash Piloteando un avión así bien a lo loco Y nos toca volar tres aviones Ah perdón, cinco aviones Vi mal, vi mal, pensaba que eran tres Disculpenme, disculpenme Ok, nos vamos a la vuelta Y tenemos que volar los motores Se va uno Y ahí está el primer avión Ha sido destruido Ok, nos dicen que por ahí anda otro Pues ya lo vamos a buscar A ver Veamos, allá está uno, otro y otro Bien, perfecto, vamos a acabar entonces con el que está más cercano Que está aquí Y el otro también, listo Segundo, bien derivado Ahí está el tercero, vamos a por él ¿Por qué no? Uy, 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 qué piruetas, ¿no? Bien Eh, jeje, ¿dónde está? Ahí está, perfecto Bien, perfecto Bien, perfecto A ver, vamos a buscar a esos dos aviones Y el otro Y el otro va a saber Pero ya lo hemos de encontrar A ver Entonces vamos a acercarnos De momento No me han logrado quitar tanta vida Y hoy mi locota Casi Casi ahí A ver La vidita, la vidita Perfecto 100% de vida Y ahora sí Nos acercamos a este Alguien de acá ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me disparas? A ver lo loco Estás bastante locado, muchacho A ver De todas formas Eso no me va a impedir Que cumpla con la misión Y ahí estamos Perfecto No solo solamente uno Que vaya a ser uno También será Y... Está el fondo, ¿verdad? Sí, está el fondo Perfecto Entonces viene justo para acá Ja, ja Ok, perfecto Pa, 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 pa Un Pa, 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 pa Una Y pa, 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 pa Dos Jeje Diamante Y nos vamos de aquí Y, bueno Vamos directamente Hacia el siguiente nivel Que es un nivel un poco complicado Pero vamos allá Así que, vamos Y ya estamos aquí En este segundo y último nivel Antes de pelear contra Cortex Y les digo que es algo complicado Porque es un nivel, pues, nocturno De momento, la situación está bastante bien Pero más adelante se pone fea la cosa Entonces, bueno, vean A ver, vamos a venir para acá Vamos a ver si conseguimos también los diamantes En este nivel ya de paso Aunque creo que no tiene nivel de la muerte Creo que no, no estoy tan seguro Pero ya lo veremos A ver En tal caso luego me lo repito y listo No ha pasado nada Estamos para acá Y vamos a avanzar Y aquí es donde la cosa se pone fea Porque nos toca utilizar a esta ¿Cómo es esto? ¿Luciérnaga? ¿Luciérnaga es verdad? Sí Para avanzar Porque si no, no veríamos absolutamente nada Trampas Que no importan Bien Seguimos avanzando Momia Perfecto Seguimos avanzando No ha pasado nada aquí Y ya se puso fea la cosa Porque ya no veía muy bien Ok Esta de acá Antes de cogerla de acá Vamos a romper todas las cajas Que están acá adelante A ver Abrete puerta Abrete sésamo Que se abrió Pa, 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 para Y listo Ahora sí Vamos a avanzar Y para acá Para acá Para acá Perfecto Uy, perfecto Para acá Bien A ver Eso es un sarcófago A ver Perfecto Eliminamos a la mami sin ningún problema Y según veo Si hay un nivel de la muerte Pero está bloqueada de momento Y ya me dejaron a oscuras aquí Y no veo nada A ver Uf Uf Perfecto, perfecto, perfecto Uf A ver Bueno Al menos aquí tenemos poderes Así que vamos por allá Pa, 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 no, ese es de Mario A ver Se vamos avanzando Ta, 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 ta Es que me recuerdo bastante a eso A ver Ya, eh Seguramente mejor descargo la cancioncita para esta parte Al momento de editar el video Porque Es genial A ver Ok Bien, prega, checkpoint Y esperemos hasta que se cierre la puerta Y allá había un bonus Hmm Ah, ok Vamos a hacer bonus entonces Aquí también tiene que ver una luciérnaga Supone Se supone Porque ya no veo nada en absoluto Ya ni veo dónde está el personaje Y sí Si había una luciérnaga Sí, porque Sí, ¿no? Ok Bien Ajá, luciérnaga Perfecto Avanzamos sin ningún problema Ok Cajas, 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 cajas Muchas cajas, 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 cajas Cajas, cajas, cajas Eh, esto es difíciles con esto de aquí Porque si no Después nos matamos Ahora Acá ¿Qué es lo que hago primer? Uy, ya me dejaron los puestos Bueno A ver, bombas, 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 bombas Según lo que pude observar Estoy haciendo esto Espero coger todas las cajas Eh, creo que ya están todas las de aquí Creo, sí Entonces faltan acá Bien 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 Me falta una sola Pero Ahí está Perfecto No sabía exactamente en qué parte estaba Porque como les dije Me dejaron aquí oscuras Y no había absolutamente nada Pero ya está Nos acabamos Este nivel bonus Con todas las cajas Se hizo lo que se pudo Y lo logramos Ahora Vamos a Continuar, ¿no? Ya casi nos acabamos el nivel también, por cierto Eh No es un nivel tan largo Pero sí es algo complicado Sobre todo porque la luciérnaga se va Y te deja todas las oscuras Entonces no ves absolutamente nada Y Uy Perdí una máscara Uy La segunda máscara ahí perdida Por Dios Qué parte más complicada A ver Ojo 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 Otro cierre Vamos a salir en el fondo Perfecto Ok Primero Momia 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 Listo Porque si no Después me pincha Ay Y están muriendo por estúpido Ahora Para Pam 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 Vamos a ver A ver Aquí está el final del nivel Por fin 108 cajas de momentos Si rompemos esto 120 Bien Tenemos cristalito Y nos vamos de aquí Así que Vamos a ver qué es lo que pasa A continuación Lo siento Aquí es donde se supone Que debo estar Enfadado Iracundo Más encolerizado De lo imaginable Una vez más Has burlado Y superado A mis mejores hombres Debería estar enfadado ¿Verdad? Y de hecho Estamos furiosos Pero parece que has pasado Por alto Un pequeño detalle Repartidor de mandarinas Ahora que has reunido Los cristales Todo lo que tenemos Que hacer Es Quitártelos Y ya nos encontramos En la pelea Final Contra este muchacho Que está hablando Y que no me importa Lo que dice Porque le voy a dar Una paliza Así que no importa No importa Lo que diga A ver Entonces Aquí tenemos La pelea De las dos máscaras Y está lanzando Un Kamehameha Y un Garglyho Estos Para nada Para nada Amigos Para nada Bombitas Igualmente no me vas a dar Eres demasiado jalón Eso Así que Disculpas Exploten 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 Te golpeo Al basurero Al basurero Bien Va un golpe Nos saltan dos más Soltamos Brincamos Brincamos De la emoción Y Que empiecen Los guamazos Están haciendo un tornado Así que vamos a evitarlo Otra vez Me estás lanzando Bolitas de poder Muchacho No me vas a dar Porque yo soy El buen Crash Y a mi Nadie me mata ¿No? Excepto Todas las cosas Que hay en mi nivel Menos tú Los jefes no me matan Los jefes no me matan mucho Ahí está Toma Toma Y al basurero Bien Y solamente nos falta Darle un golpecito más Y está rechinando El análogo Pero no me importa Y... Ya empezaron a pelear otra vez Tos Saiyajins Con explosiones Y teletransportación incluida Que abusividad A ver Bolitas de poder Que no me van a dar Casi Pero no Estuviste bastante cerca No 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 Uy las bombitas Las bombitas Las bombitas Las bombitas A ver para acá Para acá Bien Y de vuelta al basurero Al basurero Y se acabó Esta pelea El juego Y demás El próximo juego De Crash Bandico Que subiremos al canal Va a ser Crash Dash Y bueno Espero que hayan disfrutado De esta serie Tanto para mi Que me gustó bastante Grabarla Y si más quisieron Nos veremos En un próximo video Adiós Les dejo con los créditos Bye He vuelto a perder No es justo Quizá debería retirarme A una hermosa playa Con un gran refresco En la mano Y una chica Con grandes bolsas De hielo Para mi cabeza Aún no ha acabado Todo Bandicoot Todavía quedan Las gemas Todavía quedan Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.